Muy bien, aquí estamos, continuada esta segunda mañana. Estamos con invitado, Luciano Aquino. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, se viene un evento musical esta noche en 1927. Rock and Trappers. Contá un poquito de qué se trata. Bueno, Rock and Trappers es un evento que creé con la finalidad de poder expresar mi música y poder cantar mis temas, ya que yo cuando empecé a hacer música no era muy conocido. Y, bueno, quería hacer una movida donde pueda empezar a expresar mi música dentro del ambiente y también invitar a artistas que tampoco son muy conocidos y que empiecen a hacerse más conocidos dentro del ambiente. Generá un espacio que sirva para el encuentro y para la difusión, digamos. Exactamente, sí. Bien. Y ya van por la tercera edición. Exactamente. Bueno, en esta edición ya van a estar artistas que estuvieron anteriormente en las otras ediciones y con nuevos artistas que nunca se presentaron, como J.K., por ejemplo, y Wadda Renal como solista que ya estuvo presentándose en otro lugar, pero ahora más. Como lanzándose ya con un proyecto. Exactamente, individualmente. Bien. Bueno, también vamos a tener a la hora más alta que van a estar presentando nuevos temas de su disco que todavía no lanzaron y está en proceso de grabación todavía. Jóvenes músicos benadenses, ¿no? Exactamente. Bien. Y aparte de eso, van a presentar un nuevo integrante, un nuevo tecladista. Y están muy entusiasmados por tocar esta noche con nosotros. Bueno, me gusta esto del cruce de géneros, ¿no? Porque es bandas de rock, artistas de trap, digamos. Poder convivir en un nuevo espacio cuando parece que por ahí son caminos que van por sendas paralelas, digamos, ¿no? Pero bueno, acá está bueno que se puedan encontrar y compartir público también, ¿no? Exactamente. Y la verdad que, nada, es como que estamos muy emocionados porque ya cada vez más lo vamos haciendo un poco más grande, con más difusión, con más entusiasmo. Los artistas siempre bien predispuestos a presentarse y con toda la buena onda del mundo. Nada, y la verdad que estamos muy emocionados por eso. Bien. Esto va a ser esta noche. Ahí estamos viendo el flyer con todos los artistas. ¿Nombraste a algunos? Ahí están todos. Está J.K., Wadernard. Voy a estar yo como solista, que sería So Low. Bien. También van a estar dos chicos que todavía no se presentaron, que son bandes de rock, que son dos chicos, Barbie Diz y Fidel Guzmán, que, bueno, la verdad que, nada, y sobre todo Superfira, que es la banda estelar de esta noche. Bien. Ahí el Rodríguez, y a la combi compañía también está acompañando. ¿Se da naturalmente esta unión de rock y trap o hay que empujar para que pase? ¿Cómo es? ¿Cómo nació la idea? ¿Por qué, digamos, juntar los dos géneros? Más que nada porque son dos géneros que a mí me gustan mucho y que, bueno, yo anteriormente tenía una banda de rock con justamente mi compañero con el que organizo, Tommy Cassine, y decidimos combinar los dos géneros dentro del mismo evento. Está bueno. Sí. Es original. A ver, hoy el Cosquín Rock, por ejemplo, los grandes eventos de rock empezaron a incorporar un montón de artistas de trap, digamos. Exactamente. Y acá está bueno también hacerlo y con artistas de la ciudad, aparte. Exactamente. Todas artistas locales. Próximamente veremos si empezamos a traer más de la zona y, bueno, y a cambiar un poco más el ambiente. Bueno, pero ya es un avance interesante. Como decías, es la tercera edición. Las primeras salieron bien, evidentemente, para que sigan apostándonos. Bueno, y la verdad que los esperamos a todos, pero que nada, que todos los que asistan tengan una muy linda noche y que lo disfruten mucho. La anticipada, para contarles, va a estar 2.000 pesos y en puerta va a estar 2.600. Bien. La anticipada todavía se puede comprar online. Exactamente. Se puede comprar online o se pueden contactar a través de la página y yo personalmente o Tommy los vamos a estar alcanzando. Alcanzársela o guardársela. Perfecto. ¿Horario? Horario, 22 horas. Abren puertas y puntualmente, capaz que estaremos arrancando 22, 30 horas. Bien. Pero, bueno, son varios artistas. Imagino que tendrán ahí el tiempo bastante cronometrado cada uno. Exactamente. Todo bien organizado. No creo que sea hasta muy tarde, pero, bueno, va a estar todo bien de corrido, con unas pequeñas pausas para que la gente pueda ir a comprarse un trago y disfrutar bien. De la noche. Imagino que irán alternando, ¿no? Exactamente. Trap, rock, trap, rock, ¿no? Sí. Para ir variando un poco. Bien. Y el público diverso, imagino, ¿no? Diverso de todas las edades. Siempre hay familiares, amigos, conocidos, que siempre son diversas las edades que siempre se presentan en el evento. Y es un muy lindo ambiente, la verdad. Bien. Buenísimo. Bueno, Lucho, que sea un éxito, seguramente lo va a ser. Están metiendo trabajo, así que seguro va a salir bien. Bueno, buenísimo. Y, bueno, ya saben, ahí pueden conseguir las entradas a través del contacto de ustedes. Lo buscan ahí el evento, lo van a encontrar rápidamente en las redes. O a través del Pogo, que es la página. Alpogo.com, que ahí también se puede comprar online. O si no, si van tempranito al bar, que hay algunos que también todavía antes. Sí, yo voy a estar a partir de las seis, así que si quieren acercarse y comprar anticipadas, también voy a estar ahí. Buenísimo. Bueno, vamos a cerrar, Lucho, escuchando un poco de música de tu proyecto. Ya que está, contá un poquito. Bueno, ¿qué crees? Contá cómo nació el proyecto, cuál es la búsqueda artística. Ok. Yo empecé con esto en pandemia, en 2020, escribiendo un tema para una... persona, la cual pasó por mi vida y quería... Y dije, qué buena letra y quería producirlo. Entonces, contacté a un amigo, Robert, que actualmente está viviendo en Buenos Aires y ya no produzco más con él, pero nada, es también un gran productor de la zona, de acá. Y nada, de ahí en adelante me empecé a motivar y empecé cada tanto a escribir canciones para subirlas y expresar todos los sentimientos que tengo guardados dentro de mí. Y nada, y más que nada fue con el motivo de dejar algo acá. Bien, buenísimo. ¿Ya hay cuántos temas subidos? Creo que nueve tengo. Ah, un montón. Que esta noche estaré presentando alrededor de siete temas, por ahí. Así que... Bien. Nada. Soul Blow, ¿lo pueden encontrar en...? YouTube o en Spotify. Bien, está en todos lados. Y tengo soul.blow50 en Instagram, por también si me quieren buscar. Así que nada, gracias. Buenísimo. ¿Vemos el tema? Perfecto, muchas gracias. Gracias mucho.